Amigos y amigas, un cordial saludo de parte del equipo de prensa Misiones Franciscanas. Les deseamos un buen comienzo de semana. ¡Gracias por ver el video! Que preparan su fiesta patronal. Buenas tardes señora, estamos con el noticiero Misiones Franciscanas de la parroquia San Francisco. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Castedo Quinquiví y soy integrante de la OTB del barrio San Antonio. Preparando como siempre las masitas para invitar a los pozocas que lleguen a nuestro barrio. La tradición es invitar el café con bizcocho, pan de arroz, panes y otras masitas que estamos preparando. Agradecemos a toda la ferigresía por asistir a la novena de San Antonio de Padua. He aquí como se expresan los devotos de San Antonio. Aquí solamente venimos las tres vecinas nomás, las dos nosotros con mi esposo y Blanquita. Los demás no participan, ¿no? ¿Cuántos años hace que usted colabora? Desde que se fundó, desde que se hizo Betania. Son treinta y un años ya. Treinta y un años. ¿Usted recuerda que Betania no es la que estaba ahora? Era otra caja, estilo jesuítico chivitano. No, no, era un cuartito, una media agua, de tres por tres con una puerta al frente. Nada más tenía un portoncito y una cruz al fondo, eso era Betania. ¿Cómo se construyó la otra? La otra se construyó pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo ayuda, iniciativa de Tito y con el padre Leo. ¿Quiénes más colaboraban con comunidades, con rededor? Solamente Candelaria y Sañonama fueron los que trajo Agustín Pereira. La gente de allá fue la que vino a colaborar. Porque todos los años la gente viene ahí, incluso nosotros repartíamos el pan, ¿no? De San Antonio. Y hay mucha gente que viene e invita. Ellos personalmente traen las cosas que son devotos de San Antonio. Invitan a la gente que hay ahí, ¿no? Chino, Chino, este, la Andívera es uno de los que viene, ¿no? Con su familia e invita a la gente que viene. Porque nosotros, bienvenidos los que vengan, ¿no? A través de este medio queremos hacer llegar nuestras palabras de agradecimiento a quienes colaboraron para realizar la tercera jornada del enfermo en la parroquia San Francisco de Asís. Agradecemos a los grupos pastorales, en especial al grupo pastoral de catequistas, quien fue quien se encargó de la comida en esta jornada. Esta preocupación que tenemos con las personas enfermas y también con las personas ancianas. Y se está atendiendo, vino los médicos, tiene también don Mamata, que enviamos la solicitud. Y gracias a ellos también que pueden hacer este atendimiento a las personas que lleguen acá. Aquí estamos en la parroquia San Francisco atendiendo en este día del enfermo, porque realmente nosotros tenemos que hacer la misma obra que hizo el Señor Jesús. Vino haciendo el bien, curando a todos los enfermos que creían en Él. Y aquí estamos nosotros para servir a todos los que necesitan de nuestro servicio, atendiéndolos con sus dolencias que tiene cada uno. Tenemos los diferentes remedios para las diferentes dolencias que cada paciente necesita, ¿no? Muy bien, completo. Un saludo y felicitaciones, ya, gracias. Gracias a todos por su servicio y por su presencia. De igual manera, agradecemos a la hermana Sayonara y al grupo pastoral Ministros Extraordinarios de la Eucaristía. El domingo pasado, la Escuela de Música Paz y Bien tuvo a la venta una rica patasca. El hecho de que la parroquia San Francisco ofrezca la venta de patasca, esperando siempre la colaboración del pueblo ignaciano, es nuestro gesto para los más necesitados. Los fondos recaudados son destinados a realizar actividades y prestar servicio. Queremos recordar a los padres de familia que ayudan a sus hijos a asistir a la misa dominical, como deber de cada bautizado, deber que es la expresión de fe y gratitud hacia el Señor por los beneficios recibidos de cada semana. Oremos Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y, guiados por ti, lo llevemos a la práctica. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El domingo es una fiesta del precepto. Todo bautizado sabe cuáles son los caminos que ha de escoger. Primeramente, dar las gracias al buen Dios por la semana que ha terminado. La santa misa es la acción de gracias. Cada oración eucarística es un agradecer al Señor. Porque siempre, detrás de un gesto de amor, de caridad, en la familia, hay personas que lo han hecho con esmero, con gratitud y cariño. Entonces, la misa es una acción de gracias. Porque hay muchas cosas que han pasado en estos días que ni nos hemos dado cuenta que ha sido la gracia del Señor. Ayer, en horas de la noche, se tuvo el Consejo Parroquial, aunque con muy poca asistencia, se dio a cabo para socializar la celebración del tríduo de 90 aniversario de la congregación de las hermanas Nuestra Señora Aparecida. Nuestra congregación fue fundada en el sur de Brasil en 1928 por Madre Clara y Frey Pacífico de Bellevues. Ella es natural de Allade, una ciudad llamada Santa Cruz del Sur y Frey Pacífico es de Francia. Como misionero capuchino, fue al sur de Brasil a trabajar en las misiones franciscanas. Entonces, Madre Clara sentió el deseo, el llamado de Dios para una fundación de una congregación religiosa brasileña. Porque antiguamente las congregaciones que venían eran de la Europa y las mozas, las muchachas que entraban tenían que seguir el esquema de la Europa, tenían que seguir su ritmo, vamos a decir. Y Madre Clara sentió este llamado de hacer una congregación brasileña con una espiritualidad franciscana. Entonces, por eso, nosotros somos hermanas franciscanas de Nuestra Señora Aparecida y Nuestra Señora Aparecida porque es la patrona del Brasil y también es una congregación de inculturación. Nuestra parroquia San Francisco participa del rezo de la novena a San Antonio de Padua. Hacemos la invitación para ser partícipes de la fiesta el día miércoles a partir de las 5 de la tarde con la proyección de la película de San Antonio de Padua. Parroquia San Francisco de Asís invita encarecidamente a todos los pobladores y sobre todo devotos a San Antonio de Padua a la preparación de su fiesta. En primer lugar agradecemos por los que asisten ya para el rezo de la novena. El día miércoles a las 5 de la tarde para los jóvenes estudiantes de los colegios de San Ignacio de Velasco invitamos a la proyección de la película San Antonio Santo de todo el mundo una obra artística bellísima que nos refleja la vida la vocación después su vida de hermano menor en la orden de los hermanos franciscanos de San Antonio de Padua. Invitamos a todos cordialmente para presenciar. Martínez Fernando acaba de llegar majestad dicen que este joven es muy dotado pero también muy inquieto de todos modos que sea bienvenido porque es el señor quien rectifica los pasos del hombre y hace que elija su camino Salmo 36 23 vuelvo a decir miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís la proyección de la película San Antonio de Padua les esperamos paz y bien La comunidad de San Antonio a 20 kilómetros de San Ignacio de Velasco se preparó espiritualmente acercándose al sacramento de la reconciliación tenemos el relato de los comunarios el primer lugar aquí en la comunidad de San Antonio que estamos reunidos a la novena toda esta semana que hemos estado pero que lamento que la comunidad casi no ha participado y como y como nosotros como líderes religiosos en esta comunidad sentimos algo triste porque no ha participación de la gente de aquí de la misma comunidad bueno pero no es por eso que siempre estoy constantemente con la gente de aquí dándole esa de esa alegría de que como tal la dicha que uno tiene esa tristeza pero viene la alegría que uno comparte con los hermanos en este en esta comunidad que saludar a nuestro padre celestial junto con nuestra madre santísima porque esa nos da la salud y la sabiduría que vengan pues y nos visiten porque eso es la bendición de Dios que nos trae cuando vienen gente y nos visitan porque eso es lo que esperamos nosotros preparamos para los visitantes para recibir con mucho gusto con mucho cariño aquí preparándolo el horneo ahora en la noche y invitarle a Ignacio que nos visite nuestra comunidad nos queda muy lejos bueno la gente de San Ignacio para los que quieran venir con mucho gusto que vengan los recibimos con brazos abiertos no es muy lejos estamos muy contentas con ver que han venido a visitar y estamos muy alegres este día y mañana al mediodía bendición de comida y a los que vienen todos se les invitan no se les coge aquí parejo les invitamos hoy recordamos la víspera de la fiesta de San Antonio invitamos a la Santa Misa y al rezo de la novena Parroquia San Francisco de Asís invita encarecidamente a todos los pobladores y sobre todo devotos a San Antonio de Padua a la preparación de su fiesta en primer lugar agradecemos por los que asisten ya para el rezo de la novena el día miércoles a las 5 de la tarde para los jóvenes estudiantes de los colegios de San Ignacio de Velasco invitamos a la proyección de la película San Antonio Santo de todo el mundo una obra artística bellísima que nos refleja la vida la vocación después su vida de hermano menor en la orden de los hermanos franciscanos de San Antonio de Padua invitamos a todos cordialmente para presenciar Martins Fernando acaba de llegar majestad dicen que este joven es muy dotado pero también muy inquieto de todos modos que sea bienvenido porque es el señor quien rectifica los pasos del hombre y hace que elija su camino Salmo 36 23 vuelvo a decir miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís la proyección de la película San Antonio de Padua les esperamos paz y bien al barco San Antonio nuestros mejores deseos y felicitación en su celebración que se dará hoy con el sacramento del bautizo al concluir este noticiero anticipamos nuestras felicitaciones al padre Miguel Montero el Aje por su cumpleaños y onomástico que San Antonio su patrono lo conduzca guíe y bendiga su labor de sacerdote en su misión que desempeña muchas felicidades Santa a a a a No sé. Nos despedimos invitando a la celebración de la Santa Misa, hoy martes en honor a San Antonio. Gracias por ver el video.